Bueno, ahora sí, ahora estoy grabando. Bien, arrancamos. La idea es, como le dije recién, crear esta aplicación que lo que consume es el API de Gipy, este que tenemos acá. Si nosotros vamos a develop.gipy, acá buscamos esto, nos vamos a encontrar con esta página. Una vez que lleguemos a esta página, vamos acá donde dice API Explorer, nos vamos a encontrar con esta parte, y de acá vamos a ir a crear una aplicación acá, acá arriba, que le puede poner create app, y eso lo que le va a crear es un enlace con una piquí. O sea, esta es una piquí pública, es gratuita, pero necesita una piquí. Esta que está acá es la piquí que nosotros vamos a utilizar. Por supuesto, esta piquí me sirve a mí, yo la voy a eliminar, creen su propia cuenta, creen su propio piquí, y la única diferencia es esa. Después, lo que vamos a utilizar es, como lo dice acá, la API, perdón, porque estoy con la ventanita esta que no se va, no se va nunca y no sé por qué. Nuestra piquí, lo que podemos, porque acá tenemos varias opciones, tenemos API pública de Gipy, buscar es la elección del punto de conexión, y esto le va a generar esta endpoint que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Que este endpoint está vinculado, digamos, a estas variables que tenemos acá al costado. ¿No? El Q, que es el valor de búsqueda, digamos, el término de búsqueda, límite de 25. Bueno, después acá el lenguaje, sí, tiene varias variables, esto que se llama compensar, la verdad que no sé qué será. Pero bueno, fíjense que acá tiene Q igual Messi, en este caso, porque yo estoy buscando Messi, el límite es de 25. El offset tiene que ver por donde, esto sirve para paginar, digamos, de cuál es, desde dónde arranca. Entonces, nos va a permitir paginar, después vamos, podemos analizar eso, después vamos a trabajar un poco con el offset. El lenguaje, que no lo vamos a utilizar, el bundle, el message y ese tipo de cosas tampoco lo vamos a utilizar. Así que bueno, ahora después les voy a mostrar qué es lo que vamos a utilizar de estos valores, pero en principio vamos a utilizar el API lo más plana que podamos con el API key y un término de búsqueda y punto, ¿sí? Después lo vamos a ir puliendo todo eso, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, sepan que el API tiene como muchas posibilidades. Bien, acuérdense esto de que hace la cuenta. Bueno, este es el resultado, digamos, que es un resultado que tiene 10.000 líneas, es el resultado del endpoint que nosotros tenemos acá arriba de la búsqueda, ¿sí? Este que tenemos acá. Que fíjense que como les dije ahí es muy simple, ¿no? Es el search, el API key que nosotros tenemos acá y el término de búsqueda que en este caso es igual a Messi, ¿sí? Si yo pudiera igual a otra cosa, me buscaría sobre otra cosa. Acá me está buscando sobre Messi, ¿sí? Bien, eso por un lado. Entonces yo busco acá y una de las cosas interesantes que tiene esto, además de obviamente de trabajar con ese, ¿cómo se llama? Con ese spinner que nosotros tenemos acá, es que me va acumulando, ¿sí? Las búsquedas anteriores, ¿sí? Fíjense que yo las tengo todas acumuladas. Y si de repente yo quiero cambiar y quiero poner Homero, y quiero buscar Homero, me va a concatenar el resultado de esa búsqueda, obviamente con los resultados anteriores que tenemos acá. Después, bueno, vamos a ver cómo lo reseteamos. Todavía no le vamos a quedar un botón de reset y vamos a resetear por si, digamos, si no se nos pone bastante pesada lo que tenemos acá en la página. Pero esa es una de las cosas, ¿no? Obviamente que vamos a consumir, generar el lápiz de producción, subirla a GitHub Pages y toda la bola, pero esto lo voy a cerrar ahora porque ya no me sirve. Esto también lo voy a cerrar. Esto lo voy a dejar abierto por las dudas, que lo necesite para algo. Y, obviamente, yo acá al costadito tengo la versión que está resuelta, que es esta que tenemos acá, y la versión que nosotros vamos a comenzar desde cero. Importante, yo ya me armé una estructura, una estructura muy simple, una estructura de carpeta y punto, no es más que eso. Después ustedes, más tranquilos, repasando el video, armen esta estructura de carpeta, ¿sí? ¿Por qué digo que la tienen que armar? Fíjense que yo lo primero que les voy a comentar en referencia a esto es que tenemos la excusa de generar una versión de producción, pero también tenemos la excusa de hacer las cosas de la forma más correcta posible, haciendo como una especie de repaso, si se quiere, digamos, a buenas prácticas a la hora, digamos, de desarrollar con Angular. Entonces, nosotros vamos a tener la carpeta App, que es donde tenemos todo nuestro código, vamos a tener nuestros assets acá, que no tenemos nada, acuérdense que acá están todos los archivos estáticos, y vamos a tener las variables de entorno que tenemos acá en la carpeta Environment, que ya vimos en clases anteriores cómo creamos esta carpeta, creamos una carpeta, simplemente en esta carpeta lo que vamos a hacer es crear un Environment.prod que es para producción, ¿sí? Fíjense que esto todavía está vacío, y el TS que tenemos acá, que también está vacío. Bien, me dejé esto justo a propósito, sabía que me lo dejaba por algo, porque este va a ser el endpoint que vamos a utilizar ahora. Lo voy a copiar, y lo voy a pegar por ahora en mis variables de entorno así, en crudo, ¿sí? Por ahora en crudo, así. Lo vamos a usar por ahora así, después lo vamos a cambiar, ese término de búsqueda tiene que ser variable, está claro, si no estaríamos siempre buscando Messi. Pero bueno, en principio nos va a servir, digamos, para las primeras ejecuciones, acuérdense, esta situación de trabajar. Después vamos a separar el API key, la vamos a poner acá abajo, después vamos a trabajar más con eso, ¿sí? Le vamos a dar un poquito más de forma. Pero en principio es importante que sepan esto. Y otra de las cuestiones, ya que vamos a generar una versión de producción, y que es súper importante, es la que tiene que ver con la configuración de las variables de entorno, a cosas que ya saben, que ya vimos en capítulos anteriores, en clases anteriores, no capítulos, porque no es un capítulo, sino que son, que acá, en Angular.json, nosotros, en Configuration, ¿sí? En Producción, vamos a decir File Replacement, y acá lo que vamos a decir es que reemplace, cuando generemos una versión de producción, que reemplace lo que está en Environment por Environment.proc. ¿Esto por qué sucede? Es una configuración lógica, porque nosotros normalmente acá, a veces trabajamos en esta, es muy molesto esto de Zoom, realmente es muy molesto. Bien, la voy a poner acá abajo. Nosotros normalmente trabajamos, con una URL, cuando estamos en desarrollo, y con una URL distinta, cuando estamos en producción. Entonces, normalmente acá, aparecen credenciales reales, y aparecen cuestiones, de configuraciones, que no aparecen acá, porque no tenemos la necesidad, en un entorno de localhost, de tenerla, ¿sí? Esa es la diferencia de esto, de esto en producción y en desarrollo. Bien, entonces acuérdense, esta configuración, del Angular.json, esta que les acabo de mostrar, es una configuración, que hay que hacerla. ¿Por qué? Porque si no, no va a reemplazar, en este caso no es significativo, pero en otro seguramente lo es, no va a reemplazar, lo que está, en Environments, por lo que está en Environments.prod, que es de producción. Bien, dicho esto, digo, para analizar la estructura de carpeta, tiene que crearlo de esta forma, ¿sí? Fíjense que tiene, CRC, ¿sí? Node.module, que ya sabemos qué es, dentro de CRC, estas tres carpetas, app, donde está el código, asset, donde están los estáticos, y environment, donde están las variables de producción, y nos vamos ahora sí adentro. Y acá adentro, lo que creé yo, es una carpeta que se llama GIF. Es una carpeta, ¿sí? Y dentro de esta carpeta, fíjense que está Component, Interface, Pages, y Service, ¿sí? ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque nosotros acá, vamos a trabajar con módulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es esto. Voy acá, a crear mi módulo ya. Ese módulo, que es un archivo, le vamos a poner, GIF.module.ts. Digamos, yo tengo un snippet acá, que si pongo a module, me va a crear un módulo. Así de rápido, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Voy a borrar este componente porque no existe, le voy a cambiar el name por el name y le vamos a poner GIF al módulo de nuestro GIF y obviamente esto no existe, por lo tanto, no tenemos componentes. Fíjense que en Declaration, si nosotros empezamos a comparar, esto es una buena práctica, comparamos nuestros app module contra nuestro GIF module, ¿sí? Fíjense que nosotros en import vamos a importar las librerías que necesitamos. En export, las librerías que vamos a exportar. En el caso del app module, no exportamos nada, pero acá sí vamos a exportar. Y ahora vamos a ver después la diferencia. Y acá en Declaration, yo no tengo nada porque yo acá, en estas carpetas, están todas vacías, ¿sí? Pages, interface, está todo vacío. Pero fíjense qué va a pasar cuando haga esto. Vamos a cerrar mi app module. Antes de cerrarlo, lo que voy a hacer es, acá, en mi app module, voy a decir que importe GIF module. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer acá es, le hago, en el módulo principal de la aplicación, hago referencia a un módulo particular de la aplicación. Fíjense esto. Voy a cerrarlo, realmente. Yo ya en app module acá no voy a hacer más nada. Ahora, cuando yo agarre acá, en component, y haga, bueno, yo voy a hacer clic con el botón derecho y voy a crear con una, muy simple, vamos a crear un componente que se llame buscar. Acuérdense que nosotros estamos, buscar, sí, bien digo, GIF. Vamos a ponerlo así. Buscar GIF. Sí, vamos a ponerlo ahí. Le ponemos buscar GIF. Y vamos a crear nuestro primer componente. Fíjense que cuando yo creé mi primer componente, fíjense qué pasó acá. Directamente ya lo agregó. Antes esto se agregaba, como ustedes ya saben, al app module. Ahora en el app module no hay nada agregado. ¿Sí? Está claro que esto sirve, esta carpeta GIF, es una carpeta que tiene su propio módulo, y entonces acá, entre otras cosas, yo voy a necesitar varias, ¿no? Voy a necesitar, por ejemplo, cuando nosotros agarramos si utilizábamos formularios reactivos que hacíamos, importábamos esa librería. Acá, bueno, yo acá voy a trabajar con formularios de río. ¿Por qué? Porque el buscar es un formulario. Entonces voy a tener que importar. Y voy a importar, vamos a hacerlo, ya que, porque lo vamos a necesitar, si mal no recuerdo, ¿no? Practice for modules. ¿Sí? Lo voy a necesitar. Otra cosa que seguramente voy a necesitar acá, importar es el HTTP client module. ¿Sí? Porque yo voy a utilizar client module que normalmente, no sé por qué, no sé por qué, nunca aparece. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo a mano, ¿sí? Ya, como lo hice tantas veces, me acuerdo, porque como nunca aparece y no sé por qué, no aparece, pero no aparece, entonces vamos a ir a from y lo vamos a buscar de arroba angular common barra HTTP. ¿Sí? Y ahí ya lo tenemos. Eso lo vamos a necesitar porque vamos a trabajar con observable. Entonces, bueno, capaz que alguna cosa, ya, hay una cosa muy, muy particular que también hacemos que es la librería common, common module, si mal no recuerdo, se llama así o common, sí creo que es, ahora les voy a mostrar qué es, a ver si este, common module, ¿sí? Que es de angular common, que es la librería que nosotros utilizamos cuando usamos ng4, ng, cuando usamos ese tipo de directivas que ya desapareció en la última versión que es la que acaba de salir hace poquito en la 17, no es que desapareció porque es retrocompatible, pero sí empezó, digamos, a manejarse distinto. ng y ng4 ya ahora son decoradores, ¿sí? O sea, como acá, un decorador sería esto, ¿no? Un arroba ng module. Eso ya cambió, hay muchas cosas muy interesantes y nuevas de, que, la gente de Google, que, bueno, son los que trabajan sobre este framework, están haciendo y realmente lo están modernizando, parecía que angular iba a desaparecer y en realidad realmente tomó muchísima fuerza y lo están modernizando al framework y una de las actualizaciones que hicieron fueron esas, ¿sí? Va a haber una cosa parecida a esta sintaxis, ¿sí? Como, como, así, ¿no? Una cosa así, if, y va a tener, bueno, nosotros acá vamos a declarar una variable y le vamos a poner un arroba, una cosa así, ese else, y así va a ser el endgit, es así, como se lo estoy mostrando acá, pero bueno, otro tema, ¿sí? No vamos a distraer porque no nos tenemos mucho tiempo, bien, entonces tenemos ya nuestra configuración, add module, declaramos nuestro gif y acá, las cosas que vamos a utilizar, ok, bien, todo lo que nosotros queremos a partir de ahora, vamos a crear otro componente más, ya que estamos, acá tenemos solamente el buscar, vamos a agarrar y vamos a crear el componente que se llama listar, gif, vamos a crear ese componente, después voy a crear una pages que la vamos a llamar home, ya que estoy, vamos a llamar acá home page, sí, estoy creando varias cosas ya al mismo tiempo, vamos a crear el servicio, ya que estamos, también vamos a crear un service que la vamos a llamar gif, sí, ya que estoy creando cosas como loco, vamos a ver si espero que salga todo, a ver ahí, ahí estamos, los archivos de prueba, yo a medida que vaya entrando, los voy a ir eliminando, bien, y con esto, ahora sí, lo que nos queda es el tema de mapeo de interfaces, este es un tema bastante interesante y bueno, que vamos a ver acá, buenas, el tema de tratar de mapear la interfaz, vamos a agarrar acá, en nuestro, ah, vamos a crear primero dos archivos, uno acá en la interface, que le vamos a llamar gif.interface.ts es así y vamos a crear otro simplemente para tener los datos ahí que me sirven a mí, después se elimina pero no lo vamos a usar, que es alguno que le llamemos data, si quiere .json, que a mí me va a servir para esto, y acá lo que vamos a hacer es algo que hasta ahora nosotros lo hicimos, porque cuando trabajamos con empleado y trabajamos mucho con eso, mapeábamos la interfaz, la respuesta, si esto es algo que lo hicimos, pero que lo hicimos ¿por qué? porque ahora vamos a ver la verdadera utilidad de por qué lo hacíamos de esa forma, porque lo podíamos haber trabajado si mapea interfaz con un tipo de dato ENI o con un tipo de dato que vaya asignando y manejarlo digamos de una manera y si quiere más más desprolija, lo prolijo sería esto y podemos ver la ventaja, la vamos a ver cuando manejemos el servicio, acuérdense que nosotros teníamos esta respuesta, esta vez GIPI, esto me devuelve toda esta información que son diez mil y pico una forma que tenemos acá si yo hago control A selecciono todo y hago un control C, lo voy a pegar todos estos datos lo vamos a pegar acá, pero para tenerlo nomás, esta es la respuesta que tenemos, no lo vamos a consumir por supuesto desde acá, pero lo que vamos a hacer es acá a la interface y voy a hacer esto, voy a hacer control shift P y fíjense que dice pass JSON as code, este es un plugin que lo que me permite a mí es generar a partir de una, fíjense que yo puse control C, bueno fíjense que me dice top label tape name, impresionante, me damos para confirmar, lo que me dice es cuál va a ser el nivel más alto o el nivel superior, qué nombre le voy a poner, en este caso nosotros le vamos a poner gif expert, ¿sí? le vamos a poner así, gif expert, que va a ser el nivel superior y bueno, allá cuando pretendentes van a ver qué significa esto, lo que va a ser ahora es como yo tengo en la papelera de reciclaje como copié toda esta información, se acuerdan con control C, me queda en la papelera, lo detecta ese plugin y lo que yo hago cuando control JP, a veces lo tengo que buscar acá, yo tengo que buscar pass, ¿sí? pass JSON, no les va a aparecer, a mí me va a aparecer porque yo lo usé hace poquito, pero bueno, lo que hice ahí es que a partir de esta respuesta HTTP me mapeó toda la API, toda la información que yo tenía, yo creo que esto ya lo han usado, creo que sí, creo que lo han usado algunos, otros no, antes nosotros esto lo podemos crear a mano y lo podríamos hacer a mano, fíjense que cuando me preguntaba sobre el nivel superior se refería a este tipo de datos que nosotros tenemos acá, yo le dije que se llamara así y así me puso el nivel superior, ¿qué quiere decir esto? que bueno, que en la respuesta, si uno analiza un poco esta respuesta, por eso ya la dejé, digamos, la vamos a copiar de esta interfaz ahí, vamos a analizar un poco esta respuesta que tenemos acá. Perdón David, que entre tarde, ¿de dónde sacaste esa interfaz? ¿Cómo esa interfaz? La GIF, esa que acabas de hacer, que copiaste un... Esto de acá, esto de GIPI, lo dije al principio, digamos, acá, GIPI desde el otro, ¿sí? Eso, fíjate, está grabado, está grabado igual, quédate tranquilo, es una respuesta HTTP, no te vuelvas loco porque no es tan significativo ahora porque no lo vas a ir haciendo en tiempo real, así que, esto lo sacás de acá, yo te expliqué cómo hacíamos, con una piqui, con todo eso, se crean una cuenta, van a API Explorer y lo hacen desde acá, ¿sí? Como para no retrasar, porque estamos con... La idea es de 9 y media cortar, ¿sí? Sí. Dale. Pero, bueno, les decía esto, vamos acá. Entonces, para Pablo, Pablo, yo agarré, hice un... Agarré, seleccioné toda la respuesta que tenemos acá, hice un control C, eso se guarda en la papelera de reciclaje y entonces, cuando yo hago acá el control GIPI, ya me aparece esta posibilidad. Si yo aprieto acá, me dice, ¿cuál es el nivel superior? Bueno, en este caso, y lo que hago es simplemente ponerle el nivel superior y me crea todas estas interfaces, me mapea toda esa respuesta y me crea todo esto. Fíjense que acá adelante me crea esa data que nosotros tenemos acá, esta data, fíjense que acá dice data, ¿dónde está eso? Y bueno, si yo voy a la respuesta de 7TP, la data está acá. Y digamos, y obviamente acá está toda la data, ¿y qué va a hacer? Y me va a decir que todo esto seguramente es de tipo data. Entonces, como data es un array, bueno, fíjense que lo que va a decir acá es que es un array de qué tipo, de tipo datum. Esto se lo pone la aplicación, le podemos cambiar, no sé lo que queramos. Tipo datum, ¿qué tiene? Y tipo datum tiene tape ID, si yo venía acá, voy a la respuesta, voy a tener tape ID, bueno, etc. No quiero ser redundante en esto, ¿no? Pero bueno, esto lo que nos sirve es para trabajar con la respuesta que nosotros vamos a tener cuando hagamos un get. Entonces, ya tenemos esto, ¿sí? Ya tenemos nuestra API mapeada. Esto es como se tiene que hacer. La idea es que esta aplicación se haga lo que se tiene que hacer. Va a ser muy simple la aplicación, pero sí con buenas prácticas y buenas formas de hacer las cosas. Entonces, vamos a tener la carpeta GIF, dentro de la carpeta GIF vamos a tener nuestro módulo, dentro del módulo vamos a tener nuestro servicio y este servicio está vacío. Ahora lo que nosotros vamos a hacer acá, como ya en GIF module nosotros importamos HTTP client, desde acá lo que vamos a hacer es inyectar digamos el HTTP para empezar a hacer peticiones, ¿sí? Vamos a hacer HTTP client. Fíjense que me aparece, ya me aparece, ¿por qué? Porque yo lo agregué en mi módulo. ¿El módulo de qué? De GIF. Mi módulo, ¿sí? O sea, ustedes ya saben que estamos trabajando con un módulo personalizado. Bien. GIF module, GIF service y acá lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer el método que retorne la cantidad de GIF que nosotros necesitamos, ¿sí? Get GIF lo vamos a llamar, no nos vamos a matar con el nombre y lo que vamos a hacer acá es dis.htp. Ustedes ya saben que tenemos que hacer un GET y acá es donde aparece la parte interesante de esto que tiene que ver obviamente con qué tipo de datos y volvemos otra vez a la interface vamos a trabajar acá. Esto, como todo, se puede hacer de muchas maneras pero la realidad es que yo voy a trabajar con este tipo de datos con GIF expert. Si le pude haber puesto UTIC le pude haber puesto pero le puse GIF expert. Entonces, la respuesta que nosotros vamos a mencionar acá es un observable de ese tipo. ¿Sí? Un observable de este tipo. Entonces, me va a retornar un GIF expert vamos a a traer esta interfaz o un tipo de dato lo voy a tener que poner así o un tipo de dato o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque sí o sí yo necesito que ahora vamos a ver por qué pero necesito que me devuelva o un tipo de dato GIF expert o que me devuelva cualquier otra cosa. Digo, en el caso de que falle la respuesta. ¿No? Porque si hay una falla tenemos que capturarla. Entonces, ¿por qué lo hago de esa manera? Por eso. ¿Sí? Por los errores más que nada. Lo vamos a decir que de tipo de GIF expert y lo que vamos a hacer acá obviamente es pasarle la variable. ¿Sí? Vamos a hacer un retorn acá y acá todavía no creamos la variable pero nosotros vamos a tener acá una base de nuestra URL. ¿Sí? Esa base ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Va a ser igual ¿a qué? ¿A qué debería ser yo acá? Ya lo vimos recién al principio por ahí lo que estaba más al principio no por ahí Pablo que no estaba pero igual Pablo lo sabe seguramente esto pero nosotros trabajamos con variables de entorno entonces lo que tenemos que hacer es referencia a environment ¿Sí? no environment prod como me lo agregó directamente acá sino environment punto y la base de la URL así es como lo debemos trabajar entonces acá lo que vamos a hacer es this punto base URL y acá ya tendríamos la respuesta ahora yo si yo voy a necesitar manejar un error voy a utilizar digamos el operador pipe que lo vamos a agregar y acá dentro vamos a manejar por si falla la respuesta el catch error ¿Sí? y acá vamos que es una una run function lo que vamos a retornar con el operador off que me retorno observable el tipo que yo le diga le digo que me retorne un array vacío si no hay respuesta retorname un array vacío ahí está buscando el operador off que es de de reactivos digamos de de programación reactiva ¿Sí? me los agrega acá fíjense que el observable el catch error y el off son todos pipes que nosotros usamos acá en rxjs ¿Sí? o sea ¿qué quiere decir entonces esto en resumida cuenta? que o me retorna un array vacío que por eso le puse el tipo dato any o me retorna un git expert ahora vamos a ir vamos a consumir esto ¿Sí? fíjense todo lo que hemos no hemos hecho mucho pero hemos hecho un montón de cosas bien ¿Sí? o sea ¿qué quiere decir esto? que agarramos acá creamos nuestro componente ¿Sí? todavía no trabajamos un poco con con el listar ni con nada de esto ahora ahora lo vamos a trabajar todavía ni siquiera ejecutamos absolutamente nada creamos nuestro servicio que ahora lo vamos a consumir lo vamos a consumir dentro dentro del componente listar que va a ser el componente que se va a renderizar desde el principio ¿Sí? vamos a a medida que vaya encontrándome los los archivos de test los voy a ir eliminando y vamos a ir a nuestro listar que tenemos aquí y es de acá donde vamos a consumirlo por supuesto lo vamos a hacer desde el TS pero en principio vamos acá a implementar perdón a hacer una implementación de la interfaz on init on init y vamos a implementar el método que viene del interfaz que es el ngon init y acá lo que vamos a hacer es vamos a hacer un mostrar gif que va a consumir el servicio que ahora vamos a declarar digamos en un constructor que todavía tampoco tenemos así que vamos a hacer todo eso que teníamos que que vamos a necesitar ¿qué? crear un constructor dentro de ese constructor inyectar el servicio vamos a inyectar el sí vamos a ponerle gif service dos puntos de tipo gif service y en las llavecitas así nos deja de tirar de error y ahora sí llavecitas y nos deja de tirar de error this punto gif service punto get gifts y acá obviamente como ustedes ya saben yo me tengo que suscribir ¿sí? porque es un observable me tengo que suscribir hasta un punto subscribe ese punto subscribe va adentro a tener un objeto de tipo observer el objeto claro exacto va a tener un observer que va a tener next que next obviamente va a recibir ese gif expert que teníamos ahí que le vamos a llamar gifs le vamos a poner sí que son una lista de gifs ¿sabés que hay muchos que en vez de next le ponen una row function y le ponen el resultado directamente? puede ser sí puede ser a mí me gusta que tenga algo que me sí vamos a dejarlo ahí a ver si me parece que metí una llave de más así es como lo vi bien no no porque lo que me está faltando acá es que yo voy a crear una variable lista que va a ser vamos mire vamos a hacer vamos otra vez a a la interface ¿sí? porque se los voy a mostrar para que el interface el interface que yo necesito que sea de este tipo yo necesito un array ¿sí? data data me va a traer ese array ese array de gif que yo necesito entonces datum es que es el tipo de datos que nosotros vamos a necesitar agregar acá datum así le vamos a decir que si inicializa va así ¿sí? porque siempre nos putea bastante cuando tenemos que agregar la librería la sí quien digo la la interface ahí la agregamos ¿pasa que si ponés control punto al lado de la librería te agrega todo? dis punto lista igual y le vamos a poner acá gifs pero acuérdense que gif es de tipo puede ser si yo lo hago ahí me va a tirar un error ¿por qué? porque si yo voy a analizar la interfaz es de tipo gifs y yo lo que necesito es acceder a data por lo tanto lo que le voy a decir acá es punto data ¿sí? después voy a chusmear que sea de esa forma pero acá tengo la sensación de que esto acá me parece que le voy a le falta un paréntesis ahí Gaby pero más que nada lo podés hacer así también directamente si lo podés hacer como lo estábamos haciendo recién pero no me gusta como que ahí entonces prefiero hacerlo de esta forma para meterle una coma acá meterle el error ¿sí? y cualquier cosa que el error no perdón el error también es un error function vamos a tener dos puntos así es ahí está esto era lo que estaba haciendo mal que es lo mismo que estamos haciendo acá pero bueno acá tenemos un parámetro que se lo podemos poner si digamos así queda no sé queda medio bueno el factor del error adentro y acá le vamos a tirar un sí le vamos a tirar un console lock esto se puede manejar con con lo que quieran con lo que me retorne digamos como error acá y después de esto es librería o lo que sea lo que hablábamos hoy de top de top str que de este string que está bueno es una librería que está interesante bien si nosotros acá vamos a vamos a 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 estamos trabajando sin ejecución a bien lo tengo que llamar acá dentro dentro del engine on y no tengo que llamar este método que tenemos acá sino tampoco me voy a mostrar nada y yo creo que ahí estamos con respecto a esta como esta primera parte en referencia al componente listar nosotros tenemos nuestra interface mapeada eso ya lo logramos creamos nuestro servicio lo consumimos lo inyectamos y vamos a ir a home porque todavía no estamos mostrando a nadie acá en el home vamos a renderizar ese componente si tenemos que hacer un par de cositas acá vamos a vamos a ver esto miren si yo hago acá si perdón vamos a poner app listar si vamos a ponerlo así después la vamos a mejorar esto obviamente no estamos estamos tirando simplemente para que se renderice porque lo hago esta forma si volvemos otra vez al concepto porque yo voy a tener mis páginas mis páginas van a renderizar más de un componente es más acá vamos a poner ambos componentes vamos a crear un section o sea que estamos ya lo vamos a crear vamos a crear un section de esto vamos a crear un div dentro de este div vamos a poner a buscar al buscar gif lo vamos a poner ahí y después vamos a crear otro div acá dentro y vamos a tirar el listar y vamos a hacerlo de esta forma pero se puede maquetar obviamente no ahí y hacemos así esto es más o menos la estructura como para que se rendericen los dos componentes y veamos y todavía no trabajamos en nuestras rutas acá esto queda vacío y tenemos que trabajar acá pero que pasa acá nosotros en el en el add module tenemos solamente el gift module por lo tanto si yo quisiera venir acá y pongo app no me va a salir nada ¿por qué? porque no están visibles en nuestro módulo todavía claro están ahí acotados y no están visibles entonces lo que hay que hacer como dijo Pablo creo que Pablo porque escuché así rápido hay que exportarlo ¿no? entonces vamos a ir al gift module que tenemos acá y lo que vamos a hacer acá todavía no exportamos nada eso solamente vamos a exportar esto vamos a hacer un export de el homepage company entonces acá sí cuando nosotros exportemos bueno en realidad vamos a poder crear una ruta ¿no? pero si yo acá ahora viniera y pusiera app ya me va a aparecer el homepage ya está visible nosotros no lo vamos a manejar de esa manera porque estaría mal en principio pues ahora no tenemos nuestro módulo de rutas que ya después lo vamos a hacer lo que vamos a hacer es crear la ruta digamos para acceder a ese módulo ¿sí? todavía no habíamos creado ninguna ruta antes de crear entonces vamos a botar un pack ¿verdad? vamos a hacer sin carra parejosa simplemente digamos un home acá que hay que tener coma component y directamente vamos a ir al home ¿sí? page component para que se renderice ¿sí? y después vamos a poner acá perdón ¿las cargas perezosas se hacen en el routing o se hacen en el mismo módulo que tenés arriba? ¿cómo? ¿las? las cargas perezosas se hacen en este en este módulo claro las cargas perezosas se hacen en el módulo por decir principal en el módulo padre en el root porque vos vas a tener un for child de los otros vamos a tener hijos rutas hijas en los diferentes módulos ¿sí? y acá vas a tener el for root que tenés aquí ¿no? bien esto aquí vamos a poner así vamos a poner redirect tú dos puntos directamente a home cpa patch c dos puntos pull y ya está bien y por ahora vamos a dejarlo así pero bueno lo mismo no sé yo a veces no 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 me acuerdo si soy muy fácil como esto después lo vamos a modificar no 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 vamos a poner más locura acá bien ahora sí vamos a hacer la primera ejecución a ver si está todo más o menos en orden control n y vamos a hacer un egisert que tarda siempre bastante el primero egisert vamos a esperar que cargue a ver que está usado porque yo lo bueno que me genere otro sí está bien generame otro claro lo estoy usando acá estaba usando C cuando les mostré la aplicación más o menos terminada y vamos a esperar un cachitín ahí que se que se ejecute dentro de todo se ejecuta te quiero preguntar algo miren es el TP mío que que estuviste viendo yo lo tengo obviamente sin scaffolding como como lo estás haciendo vos ahora tengo que modificar mucho para acomodarlo y te va a llevar un tiempito hacerlo o sea me refiero que lo conveniente si se quiere es que bueno es que es hacerlo de esta manera aunque sea para la instancia de donde vas a presentar en el final ¿no? pero pero no no es tan complicado hacete digamos siempre un backup hasta decir bueno acá me funciona todo perfecto listo copio arranco de cero y empiezo a tocar si veo que se me complica mucho bueno vuelvo a la situación original y punto bien inspeccionar y acá vamos a ir debería mostrarme acá el array de 50 bien estamos bien no hubo errores bien así que bueno ¿por qué el array de 50? obviamente porque nosotros acá que molesto es un console log y no existes un no, no claro es el console log solo sí, sí, exacto acá tenemos el array opti vamos a cerrar un cachito este acá el home que tenemos acá todavía no le vamos a dar formato y le vamos a dar acá decimos solamente acá y como les decía hay una cosa que un error el servicio está funcionando bien vamos acá al listar y ahora sí paramos en el listar podríamos agarrar acá y trabajar digamos con con un listado que después le vamos a ir dando formato de tarjeta como había quedado pero bueno vamos a ver cómo en principio deberíamos tener una imagen un título arriba que hemos puesto sí el título arriba la imagen eso depende de título no vamos a poner un h después le vamos a poner un h3 no sé por qué ah no ahí está un h3 y lo que vamos a hacer acá obviamente es un h4 h4 y acá la vamos a creo que se llama lista la variable y bueno está claro que hacemos interpolación acá y le metemos item punto title ese era uno y después acá creo que la imagen y acá es donde empieza a aparecer las ventajas de mapear si yo hago punto y acá creo que pongo image punto fíjense tal Mateo large punto url fíjense como rápidamente accedíamos por supuesto que esto hasta podríamos ver de cómo manejarlo por otro lado pero fíjense que si yo acá ya guardé los cambios lo que me está apareciendo ya es la respuesta ¿sí? de cada uno ¿sí? fíjense que rápidamente ya estamos consumiendo digamos lápiz ¿sí? que tenemos no estamos mapeando no estamos haciendo nada así que sí un poco para tirar la buena onda pero fíjense que para esto obviamente es para lo que se utiliza de la otra manera se complicaría un poco bastante si se quiere vamos a trabajar este tipo de de respuestas que son bastante complejas ¿sí? este tipo de respuesta que nosotros tenemos en este interface ¿sí? fíjense que es una respuesta compleja ¿sí? porque tenemos una red que tenemos que sacar el data después tenemos fíjense que para acceder a image yo vengo acá vengo acá tengo este tipo de datos ya es otro objeto vengo a fíjense que dentro de image tengo que ir a uno de estos y acá accedo a los URLs esto es lo que acabo de hacer ¿sí? desestructurar todo esto nosotros lo vimos en el desestructuring es muy importante pero la realidad es que el mapeo no funciona súper bien ¿por qué? si vamos acá a nuestra interfaz claro yo acá levanto el item que en este caso es uno de estos elementos de Dayton ¿sí? es uno de estos elementos de estos elementos voy a levantar image y fíjense que image es un tipo de dato ¿sí? entonces claro ¿dónde voy? a image ¿y dónde está image? image está acá abajo y acá tengo el large ¿y dónde está el large? large es un tipo fíjense tipo de dato de tipo D480 claro quiere decir la resolución me genera un tipo de dato de resolución yo voy a D480 que es este que tenemos abajo y acá me tira la URL que es un string y se termina el tema y yo lo simplificé a pasos por supuesto que yo tengo que leer tengo que entender que es esto que tenemos acá ¿no? pero fíjense lo fácil que lo solucionamos y obviamente para eso para eso sirve digamos el mapeo bien pero hasta ahora nosotros ¿cómo? esa la hicieron arriba esa que estás viendo ahora cuando dices otro igual arriba ¿ah sí? la intercontinental claro no me acordaba ¿qué te iba a decir? sí ¿qué te iba a decir? bueno me desconcentré bueno Gipi bien bueno pero hasta ahora el problema que tenemos que solucionar es un poco empezar a trabajar con con la variable digamos con la búsqueda ¿sí? nosotros vamos a tener que trabajar en el formulario de búsqueda que tenemos acá ¿sí? porque nosotros acá no tenemos nada ¿sí? tenemos esto que tenemos aquí voy a eliminar este archivo de prueba lo vamos a eliminar y vamos a trabajar acá ¿esos Gaby no te interfieren en nada si los borrás así nomás? ¿los de testeo? no 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 se trabaja con testing la verdad que se trabaja pero es un mundo aparte el testing el testing es un laburo aparte es un laburo totalmente lo digo para mí es repetitivo digamos Jasmine creo que es lo que más usa Angular y es bastante esto pesadito no tiene nada que ver con lo que si es pesado es pesado sí la verdad que sí que es pesado la verdad que no me gusta mucho pero bueno hay gente que se dedica a eso y lo hace muy bien ¿no? bien vamos acá bueno vamos a crear un formulario ¿sí? o sea nosotros este buscar ya lo embebimos acá ya está embebido pero no tiene nada ¿no? así que lo que vamos a hacer obviamente es crear un pequeño formulario ¿sí? que para eso nosotros habíamos agregado ¿cómo se llama? acá agregamos un par de cosas que yo les comento esto porque el error típico que nosotros cometemos cuando trabajamos con módulos al principio que por ahí no estamos acostumbrados voy a poner un value acá vamos a llamar buscar es olvidarnos ¿qué es el input search? sí sí pero no sé después lo vamos a dejarlo con un submit acá la verdad que yo uso mucho el submit y me acostumbrado no sé qué ventajas tendrá usar un search pero bueno al principio vamos a frenarnos acá con un que vamos a agregar un text acá ya me cambié un poquitito ya tenemos un poquito de información por supuesto que falta maquetar etcétera después vamos a ver qué hacemos con eso pero bueno acá lo que vamos a tener que trabajar es yo ya agregué si mal no recuerdo si ya habíamos agregado acá en el módulo que vamos a trabajar como formulario relativos yo ya lo agregué si entonces vamos a bajar acá con un for control lane y le vamos a poner búsqueda porque vamos a tener que capturar esa información y bueno y acá vamos a tener que hacer lo más rápido que podamos ese asunto vamos a crear un constructor ese constructor vamos a hacer un una un FD acá de form builder si lo vamos a agregar de form builder bien y vamos a hacer así vamos a agregar la librería de que me hace la forms acá vamos a crear una variable que se llame formulario le vamos a decir que es de tipo form group y esto es repetitivo pero a ver si me le tiro algo ahí me gusta eso malísimo no sé por qué me sale así pero bueno se me hizo cualquier cosa form group form y acá vamos a meter un disfd punto group y vamos a acceder al objeto que tiene adentro que obviamente es el que nosotros también vamos a agregar esta esta está buscando ahí está vamos a agregarla con control punto te aparece claro si ya no me acuerda eso pero bueno acá se llama búsqueda búsqueda bien digo búsqueda le podemos poner un array vamos a ponerle acá de coma un validator pero muy muy tranqui por ahora un validator punto y ahí está me la agrega y ya automáticamente me aparece todo lo que yo quiero y solamente tenemos ese dato así que porque es un dato de búsqueda que necesitamos capturar yo creo que ya ahí estamos rápido 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 bien voy a separar el constructor no olvide tenemos la variable bien y acá bueno en el evento vamos a poner on search una cosa así le ponemos y vamos a buscar si esto yo lo hago rápido sin mucha explicación porque ya lo hemos hecho un montón de veces si es inválido hacemos un return a la nada y si no acá bueno deberíamos llamar el servicio si el semillo de buscar bien bien vamos a tener que hacer alguna modificación en el servicio porque nosotros el servicio lo habíamos mandado a llamar de una forma distinta vamos a hacer algunas modificaciones ahí también si vamos a inyectar el servicio vamos a hacer un private y vamos a inyectar el servicio así que era gif gif service Gaby ¿es malo plática usar un servicio para los subscribe? no siempre que vos el servicio digamos es un inyectable y el inyectable es un es un patrón de diseño que lo que generas es una si se quiere un objeto único un single un singleton que se llama que es otro patrón de diseño de ese servicio para que no se genere en diferentes versiones porque en realidad justamente la inyección se trata de ahorrarnos y poder nosotros acá sin hacer un new de gif service yo accedo digamos a los métodos esa es la ventaja de trabajar con un inyectable o con un servicio entonces cualquier cosa que vos el servicio sería cualquier información que vos manejes o cualquier cantidad de datos o conjunto de datos que vos manejes en tu aplicación y que vos requerís digamos tener acceso desde diferentes lugares componentes páginas si vos necesitas entonces el servicio está justamente para eso entonces eso es lo que tenés que entender eso si vos me decís bueno yo no sé es un arreglo digo acá vamos a suponer un ejemplo nosotros acá tenemos esta lista esta lista que tenemos aquí entonces esta lista se usa acá esto no puede ser un servicio me refiero que es una lista de datos que nosotros recogemos de una de una respuesta de un servicio entonces a eso me refiero no todos los datos son servicios los servicios son datos que yo necesito compartir con otros componentes entonces en ese caso sí si es un observable normalmente los observables no todos porque nosotros observamos cambios en las urls recogiendo datos de parámetros entonces bueno pero muchas veces los observables son cosas que uno justamente está observando porque sabemos que van a sufrir cambios entonces normalmente es un conjunto de datos y normalmente puede llegar a ser una digamos puede llegar a ser una opción crear un servicio para eso entonces tenemos que ver eso más que nada más que nada pero porque digamos un subscribe pueden ser muchas cosas es un observable está bien pero nosotros acuérdate que trabajamos con un active route es un observable un emitter es un observable entonces no todos los observables digamos son son inyectables a eso me refiero todos todos los inyectables de hecho el emitter nosotros lo utilizamos haciendo un new digamos no lo inyectábamos podríamos implementarlo de diferentes formas pero lo que me refiero es que si la pregunta es que todos y todos los observables son tienen que ser patrones inyectables y no todos pero el servicio sirve vos tenés que pensar que si yo con un servicio es porque esa información yo la necesito inyectar en algún componente algún componente necesita trabajar con esos datos digo para resumir y no dar tantas vueltas bien estábamos en la lista lista en la búsqueda acá estábamos en la búsqueda teníamos el formulario inválido formulario inyectamos el servicio y teníamos que hacer alguna modificación digamos en el servicio porque el servicio por ahora acá por ahora el servicio estaba trabajando con una base url plana que esa es la que vamos a hacer la modificación acuérdense de crearse su propia porque van a necesitar una piki su propia url esta que tenemos acá acá lo que voy a hacer es obviamente esto lo vamos a borrar y esto si lo vamos a sacar de acá por ahora vamos a hacer esto vamos a sacar esto de acá porque nosotros acá lo que vamos a hacer es en vamos a hacer varias cosas pero vamos al principio vamos a hacer bueno vamos a hacer esto vamos a hacer vamos a hacer acá un pesos dis punto base url y yo podría ponerle así y el dato que yo voy a recibir por acá porque yo acá voy a recibir un término de búsqueda que va a ser un string entonces ese es el término obviamente que yo voy a concatenar acá término pero está claro también digamos para hacer un poco más ocultar un poco más la información es cierto que ya acá digamos en la base de mi url ya queda oculto digamos el apiki pero yo podría agarrar trasladar esto también sacarlo de acá y podría ser que mi base de url para todo debería ser la base de la url debería ser perdón debería ser si se quiere el search todo este con el apiki todo esto lo debería sacar de acá te va a romper porque cambiaste el parámetro si si igual todavía hay que hacer cosas podríamos trabajarla así seguramente hay que hacerle todavía algunas modificaciones más a esto pero separar mi base url de mi apiki que lo hago más que nada simplemente para mostrar para qué está este tipo de 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 información porque nosotros cuando hagamos una versión de control en el gitignore acá deberíamos agregar también el environment si environment si la carpeta entonces la carpeta environ 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 ahí entonces cuando yo haga una versión de control de esto no viajen todas estas credenciales las credenciales siempre tienen que estar en la máquina del desarrollador y no en una versión de control obviamente guardada en otros lugares nosotros deberíamos acá entre tantas cosas fíjate que acá hacemos el no módulo no mandamos todo esto por el peso que tiene la carpeta disk que vamos a ver qué es cuando queremos una versión de producción entonces bueno acá esto de acá lo que vamos a tener que hacer acá es podemos crearle acá una vamos a ponerle api key que va a ser igual a environment punto api key sí punto también el api key que nosotros tenemos aquí y esto lo vamos a primero compartir acá sí creo que estoy poniendo bien la base pero no vamos a chusmear a ver si si no le estamos pifiendo en algo pero bueno puede ser ahí y acá le vamos a poner api en realidad this punto api yo creo que ahí a ver si esperan que no guarde los cambios ahí hay algo que se está rompiendo no 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 se va a romper porque sí porque yo ya hice una modificación pero quería ver si estaba poniendo bien esto dice la barra estoy mirando si es necesario la barra o no a ver quiero ver y la barra sí porque va después de la barra no me acuerdo si la borré o la dejé no la había borrado no en realidad del search va directamente a la piki no es necesario la barra si mal lo estoy calculando a ver vamos a ver si la dejé acá en la de prot claro ves acá yo tengo gif parda gif parda claro va a ver si la pregunta ahora que vamos porque si no me voy a volver loco con esto sería un sino ¿no? si no la pregunta me queda la base url si si eso me queda la base url acá es la que me tengo que guiar la base url está bien esto está barra search a piki acá no no va porque la base url esta no va eso me iba me iba a volver loco y después sí lo demás creo que está de todo bien porque esto hace referencia al término de búsqueda que concatena digamos con esta doble que es la última que es la última creo que ahí va a andar creo que ahí va a andar así va con la Q ¿cómo? así va con la Q pero en realidad Q en el backend nosotros habíamos visto que tenía que ver con el término de búsqueda es como se llama la variable del término de búsqueda si vos tenés que ir a la documentación del API que es esta que tenemos acá ¿no? que fíjate que acá el término de búsqueda es Q es obligatorio obviamente todo lo demás no es obligatorio pero eso sí porque es el término de búsqueda bien acá bueno me explotó obviamente porque la implementación me está faltando digamos el término de búsqueda y eso es lo único que me está faltando no en el listar te está explotando porque no no porque esto se está llamando desde buscar desde acá y desde buscar de búsqueda no desde buscar todavía no en listar era acá en listar en listar en listar acá el término de búsqueda yo no no lo agregué en ningún lado y entonces acá es donde tenemos que empezar a trabajar con el even emitter ¿sí? que nosotros habíamos implementado digamos en la clase anterior si vemos el último que vamos a hacer ahora vamos a ver cómo hacíamos eso ¿sí? cómo hacíamos esa implementación ¿por qué? porque acá en realidad me va a llegar un término de búsqueda que va a ser de tipo string vamos a ponerlo y lo vamos a mandar por acá pero el asunto es de dónde me va a llegar el término creo que esa como lo habíamos hecho ¿no? no me acuerdo cómo lo había planteado en su momento ah pero no lo había planteado sí está bien lo habíamos planteado acá ¿no? como un dato que me va a llegar por este lado ¿no? ahora vamos a ver cómo comunicamos porque el asunto era que cuando yo hiciera clic en el buscar enviara eso al listar y el listar lo consumiera pero en principio para hacer eso yo me dejé abierto para hacerlo también para hacer eso nosotros habíamos utilizado el emitter y necesitábamos declarar en el servicio el valor que íbamos a emitir ¿sí? ahí vamos con eso que tenemos acá con el gate jset ¿no era? tipo un gate jsetter sí a ver fíjate a ver si lo tengo perdón key module no servicio acá fíjate bueno acá está digamos un poquitito más complejo pero en realidad nosotros acá empezábamos al revés ¿por qué digo que empezamos al revés? porque nosotros empezábamos a buscar y en realidad es en buscar el que envía el dato de búsqueda porque es donde está el dato en realidad ¿sí? por eso vamos a tener que hacer un par de modificaciones acá nosotros hicimos eso para mostrar el API rápidamente en listar pero no es en listar donde se tiene que ejecutar el método que tenemos acá nosotros lo estamos haciendo desde acá pero no es acá donde se tiene que buscar ahora me acuerdo cuando había hecho sino en el buscar ¿por qué? porque es en el buscar donde yo tengo el dato de búsqueda y una vez que yo en que yo ejecute esto lo que hago es emitir esa lista es al revés ahora vamos a hacer la modificación entonces lo que vamos a hacer es trasladar toda esta lógica no mucho más que esto pero para el otro lado esta más que nada ¿no? la que tiene que ver esto también porque es importante esto que está acá lo vamos a agarrar vamos a hacer una copia al listar que tenemos acá a la lógica del listar ¿no? no a la lógica del buscar perdón del buscar entonces lo que vamos a hacer es esto nosotros acá es donde tenemos el término de búsqueda entonces esto es lo que va a alimentar la API entonces acá vamos a copiar y vamos a tener nuestra lista por supuesto vamos a apk agregamos todo esto ¿no? sí que repito empezamos por el buscar simplemente es para listar y nada más porque listar sí vamos a listar del otro lado entonces acá vamos a mostrar vamos a mover todo este método que obviamente va a flotar también por todos lados porque el mostrar después nosotros vamos a ver cómo mostramos porque vamos a hacer un método mostrar voy a crear un mostrar acá vamos a crear un mostrar gif para que no haga ruido y vamos a ir acá y vamos a trasladar el método que tenemos acá que lo podemos hacer o trasladamos la lógica acá adentro también podría ser una opción de trasladar la lógica esta de acá adentro o sino directamente hacer un dis punto mostrar gif y acá pasarle digamos el bueno el término de búsqueda y acá aparecería vamos a poner punto y coma si podemos crear digamos un sí un value para así queda como un poquito más no queda tan largo poner dis punto formulario punto punto donde estaba punto controls y acá vamos a acceder a búsqueda y hacemos el punto value acá el punto value que tenemos aquí y este es el value obviamente que le vamos a pasar está claro que acá lo que nosotros vamos a hacer bueno vamos a hacer un par de cosas este es el value este value lo que me va este método que nosotros tenemos acá lo que me va a retornar si lo vamos a tener que hacer lo que está muy creativo lo que está muy creativo si está bien o no me va a traer acá me va a traer la lista y me la va a cargar acá lo que podríamos hacer acá es ver como digo esto cuando vos lo empezás a implementar se puede implementar de diferentes maneras pero ahora vamos a implementar el tema del emiter si entonces ya nosotros sabemos que lo tenemos de este lado y lo que vamos a hacer acá es a esta variable que nosotros tenemos aquí la vamos a alimentar de alguna manera si con el dato que se va a emitir pero primero ese dato de dónde va a salir y va a salir de esta manera si vamos a hacer una una copia un poco de todo esto vamos a agarrar vamos a copiar esto y vamos a agregarlo fíjense que esto está en el gif service si donde tengo la base variable está en el gif service después esto acá no se vuelve loco pero es más de lo mismo si lo que acabamos de ver acá si es una respuesta distinta un poquito trabajada de una forma diferente pero es lo mismo cada vez que uno hace las cosas las hace de forma distinta vamos a crear este emiter este emiter lo vamos a traer al servicio si lo vamos a traer acá vamos a guardar esto vamos a darle a poquitito cerramos acá y cerramos acá vamos a ir paso a paso hago acá y lo vamos a poner vamos a agregar el emiter y quiero que me pide el latent también bien bien eso ahí no hace más que no hace nada es simplemente sabemos lo que vamos a emitir es esta lista que tenemos acá si nosotros analizamos el servicio fíjense que acá no hace otra cosa si pero nosotros esto es una variable lo que vamos a hacer es emitir este valor si ahora vamos a ver cómo lo usamos como les dije a ustedes si nosotros vamos acá al componente buscar que es donde está digamos el servicio nosotros acá estamos utilizando bueno acá este es un poco más complicado pero fíjense que tenemos el formulario buscar consumimos el dato bueno este es loading porque estamos trabajando bueno este es un set no se vuelvan locos pero tenemos el gif que tenemos acá si punto value y acá lo que nosotros nos tenemos que hacer es que suscribirnos si o sea lo que estamos haciendo en este método que tenemos acá acá esto ya está vamos a ver buscar por ahí vendría mejor toda esta lógica trasladarla digamos acá adentro porque si no esto nos va a terminar complicando un poquito más el asunto después la podemos trasladar por fuera pero vamos a llevarla acá vamos a llevarla acá y este le vamos a poner un value bien fíjense que nosotros acá hacemos nos fijamos obviamente que formularse a válida capturamos el término de búsqueda realizamos la búsqueda nos suscribimos al servicio hacemos lo que y cargamos nuestra lista ahora nosotros acá acuérdense que ya tenemos nuestro servicio y que hacíamos lo que estamos haciendo nos suscribimos si o sea nosotros acá cargamos lo hacemos de esta manera después vemos después les voy a mostrar por qué lo tenemos que hacer de esta forma si lo explico digamos acá esto que tenemos acá lo voy a copiar así tal cual que creo que es y ahora lo explicamos por qué lo hacemos de esta manera fíjense que lo estoy haciendo dentro del next si lo mismo que estoy poniendo acá lo hacemos de esta manera por lo siguiente dis.list yo le puse gif vamos a ponerle gif acá gif bueno esto si apretas alt y doble clic a cada uno y te lo marca y los modificas al mismo tiempo doble clic si doble clic a cada uno si pero ya con el alt apretó ahí vamos fíjense que nosotros acá yo lo que lo hago de esta manera primero porque cuando yo les mostraba el funcionamiento de la aplicación les decía que una de las cosas que hacía era todo el tiempo ir cargando los los gif acumulando los gif que yo iba buscando si o sea esta es una manera con el spread operator en los tres puntitos de ir acumulando si en esta variable que ya me lista entonces yo lista la voy a emitir fíjense que yo acá me fijo si el funerario es válido cargo el valor de búsqueda genero la búsqueda me suscribo levanto los gif los cargo acá bueno esto es un poco con los cargos digamos a la lista si que bueno esto en realidad si está bien bueno los cargos digamos a mi lista que tenemos acá esto me parece que es redundante hacerlo si eso es redundante esto es redundante no estoy tan seguro para mí es que es un array si si ah está bien está bien no está bien esto es redundante porque uno es .data el otro es .data lo estoy haciendo lo estoy haciendo ahí abajo ahí está eso estaba redundante porque lo estaba haciendo acá entonces bueno hago la asignación con el expedito para seguir acumulando y después emito este valor de búsqueda yo lo emito emito esta lista cargada ¿a dónde la voy a emitir? y la voy a emitir donde la voy a mostrar que es obviamente en el listar que nosotros tenemos acá y es acá donde decir bueno a ver cómo cargo la lista y lo que seguramente vamos a tener que hacer acá que es lo que hicimos acá es suscribirnos a ese emit ¿si? vamos a verlo acá terminado porque siempre terminado es como más lindo ¿si? copiamos y pegamos fíjense que lo que yo hago acá es en el emit que nosotros tenemos ahí en ese emitir me suscribo y esto lo puedo hacer de esta forma o de otra forma pero bueno lo vamos a hacer de esta vamos a copiar esto lo hacemos en el engine on init o lo hacemos acá a ver creo que ahí va bien entonces esta variable volvemos otra vez digamos al interface perdón interface no al servicio voy a cerrar acá servicio en el servicio yo creo una variable en el buscar emito esa lista que yo ya cargué a partir del término de búsqueda y en el listar me suscribo a ese emit y capturo esa lista y la veo acá y entonces eso es lo que va a ser en teoría porque yo acá no estoy buscando nada vamos a ver si ah bueno acá hay otro tema con el for group que todavía no declaré en el formulario de búsqueda que ahora lo vamos a hacer entonces bueno eso es lo que nos estaría faltando me suscribo levanto los datos que emito desde este que tenemos acá y lo levanto digamos en el listar lo paso del componente buscar al componente listar y acá en el componente buscar que tenemos lío porque lo que nos está pidiendo acá es que el término de búsqueda es el for group que tenemos aquí que lo tenemos que decir igual al formulario 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 y acá le vamos a poner las ya cuadradas y te faltaría el submit arriba claro no 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 ya no hay más errores si yo acá obviamente busco messi y ponemos ah perdón no llame al botón buscar seguramente también falta llamar el submit si no te lo he escuchado me falta el submit y acá vamos a llamar al método que ni sé cómo se llama on search on search y ya con eso estaríamos finalizando y seguir la primera parte vamos a buscar a Maradona acá al Diego vamos a buscar al Diego hacerme un poco sí bueno ahí acá me aparece el Diego ahí sonriendo con y no lo cuesta el juego acá el 5 que grande el Diego ya que ya bueno sin olvidar hermoso bueno ahí ya bueno empezamos obviamente ya darle un poquito más de no de forma porque no tiene estética pero pero sí llegamos hasta este punto y en este punto ya terminamos la próxima lo que vamos a dedicar es un poquito maquetarlo esto y fíjense otra cosa que si yo acá buscara Homero por decirlo de alguna forma y pongo buscar fíjense que se va a seguir acumulando se va a seguir acumulando acá bueno me tira 12 a ver a qué bueno no sé cuánto me tiró un montón ah no porque yo todavía no le controlé la cantidad que me tiró y fíjense que se va acumulando las de Homero con las de Diego eso es gracias a no limpia la búsqueda directamente las agrega la lista lo podríamos hacer o sea es una opción yo se los mostraba esto simplemente como para ver un poco el spread operator después vamos a ver como resetear un poco esto y empezar de cero porque la realidad es que todavía no tenemos esa funcionalidad yo acá busco no sé cualquier cosa no Maradona perdón Maradona no Messi por amor Messi y bueno y me va a seguir acumulando mayor cantidad fíjense que tenemos a Messi después tenemos a Homero después tenemos a Diego bueno etc entonces bueno se sigue acumulando que eso obviamente lo hace gracias digamos al spread operator que tenemos acá pero bueno por hoy llegamos hasta acá comienza el partidito ahora de Boquita de Boquita no perdón de Boquita mañana bueno nos llegamos hasta acá te pregunto algo rápido obviamente en la próxima avanzando sobre este proyecto